Muy buenas a todos, estamos en Autonauts y vamos a volver a darle caña a esto porque todavía tenemos que hacer muchas cosas En primer lugar me he acordado de algo que teníamos olvidado y es que cuando investigamos la cosa de las mansiones A ver, a ver, aquí, al igual que no dieron las mansiones también nos dieron lo que viene a ser el mezclador de argamasa decente Y no lo hemos hecho, pero ¿por qué? Vamos a hacerlo ahora mismo Aparte de eso vamos a hacer un montón de cosas, vamos a poner al pescador, vamos a organizar los nuevos juguetes Bueno, organizarlos no, a fabricarlos Y a partir de ahí vamos a modificar un poquito aquí, un poquito de allá, vamos a quitar esto aquí, un poquito de allá Y vamos a ir avanzando, esas cosas, bueno, me lío, me lío, me lío Bueno, he puesto aquí el mezclador normal y corriente que ya sabéis que teníamos por aquí, ¿vale? Que sé que nos fabrica toda la argamasa, que tenemos por aquí Que últimamente le estoy dando mucha tralla a las construcciones, los pobrecillos no dan abasto Y gasto de bastantes cosas, la verdad Bueno, pues nos venimos aquí tranquilamente y le vamos a decir que nos la amplíe De hecho no sé ni de dónde vengo, ¿de dónde vengo? Mira, vengo de aquí abajo Bueno, estoy haciendo algunos pequeños cambios, ligeros nada más ¿Vale? Esto de aquí lo he ampliado mucho más Recordáis que lo dejamos así un poquito rarito y tal Bueno, pues lo he ampliado un poquito más Y vamos a meter aquí más cosas Pero, después de mirar esto A ver, efectivamente Súbemelo, súbemelo ¿Qué necesitan? Manivela, tablas, estructuras Y engranaje decente Vale, yo creo que todo esto está automatizado Vamos a ir quitando cosas de aquí Porque necesito cosas Últimamente, desgraciadamente, no he podido dedicarle mucho tiempo Es que tengo muchos proyectos en mente Todo para mejorar el canal y demás Y no doy abasto con todo Últimamente he metido en demasiados proyectos a la vez Pero bueno Seguiremos con un directito esta tarde Aunque este vídeo lo estaréis viendo justo después de que termine ya el directo Voy a intentar todas las tardes Si no todas, casi todas, ¿vale? El hacer directo de... Empezaré a las cuatro Y ya veremos si es de cuatro a cinco De cuatro a seis Depende de cómo vaya yendo la cosa Y el tiempo que tenga Y las cosas que quiera hacer Pero vamos, empezaremos mínimo de cuatro a cinco seguro Y de cuatro a seis muy posiblemente Porque además luego se me pasa el tiempo así Y es como, ya son las seis Tengo que cortar Vaya Pero bueno, ahí va la cosa Así que ya sabéis Iros a los directos Que ya hablaremos Y tendremos más feedback Y podremos contarnos nuestras cosas Bien Todo esto es hora española, ¿vale? Si veis que alguno os viene mal Y me podéis decir Es que nunca puedo estar en tu directo Porque aquí en mi país es esta hora Decírmelo Y ya intentaré yo moverme a otro lado Bueno, como veis el tema de la leche Van a irse Cuestión Me he dado cuenta de un temita de la leche Y es que ¿Os acordáis que pusimos aquí un abrevadero? ¿Vale? Para las vacas de las altas montañas estas Bueno, pues Hay que saber una cosa Estas vacas Este tipo de vacas No comen de abrevadero No Solo comen hierba ¿Por qué? Son así ellas Así que estas vacas que sepáis Que solo comen hierba ¿Vale? De aquí no comen absolutamente nada Así que a este crack Lo que voy a hacer es Modificarle Y decirle Que Tu zona Claro, si no llenas aquí Ya llenas aquí directamente ¿No? Ya estás llenando aquí Sí Pues ya está Sigue Sigue a lo tuyo Carajo Tú sigue a lo tuyo Que si no es un abrevadero Será otro el que llenes Ojo No me lo puedo creer ¿En serio? Llevo Una hora Literalmente Una hora Comprobando si comían de aquí ¿Comían de aquí? No Empiezo a grabar Digo que no comen ¿Y qué hacen? Comen Bueno, pues ya está Lo que he dicho he olvidado Increíble Bueno, a ver ¿Cómo va esto? Esto le falta una manivela ¿No tengo a nadie que tenga manivelas? Venga, le voy a poner una manivela ¿En serio? ¿No tengo a nadie que tenga manivelas? Pues posible Vale Pues llevamos una manivela Después del epic fail ¡Vámonos! Estas vacas Luego las voy a sacrificar a todas En fin Pondré otras nuevas Y no se enteraréis Vale O sea que esto ya Me requiere también electricidad Vale Voy a ponerlo aquí Aún no sé por qué Sinceramente Vale Aquí todavía tenemos que poner Lo del motor a vapor Con lo cual Esto tendré que ampliarlo Un poco más todavía Vale Tengo curiosité Y como tengo curiosité Quiero mover esto Ahora os cuento Otra cosa que he estado pensando Sobre la madera De aquí ¿Vale? Para que vaya un poquito más fluido Bueno No Vamos a tirar un par de tronquelios Por aquí Esto va a ser básicamente A modo de De probar ¿Vale? Evidentemente Esto no lo voy a dejar así Ni mucho menos Oye La distancia ha aumentado Es cosa mía Bueno Vente para acá Quiero ver que nos pide Me imagino que nos pidiera Lo mismo que el otro ¿No? Arzilla Arena Y agua fresca Vale Perfecto Bueno Por el momento Lo vamos a quitar Lo vamos a quitar Ok Y lo vamos a guardar Porque La fabricación de esto De momento va bien Lo pondré para mejorarla Evidentemente Quiero quitar esto de aquí Y esto también Con lo cual lo quitaré Definitivamente Vale Dicho esto Tenemos eso Vale Tema juguetes Vale Por ir empezando Con algo nuevo Tema juguetes Me he traído la sala Aquí abajo Estaba por aquí arriba Quiero recordar Así que me la he traído Aquí abajo La he ampliado Un poquito más Y le he hecho Como dos secciones Una en la que Me entre Pues las construcciones Bien perfectamente Que se vean Y como tenía que guardar Estos últimos juguetes En cajas grandes Si o si Vale Todo lo último Ya se tiene que guardar En cajas grandes Pues he hecho Como una subsección Que no sé hablarlo Una subsección Vamos a decir Que he añadido Un trocito Para meter Unas cajas grandes Que a veces me complico De una manera Con las palabras Bueno el caso es que Ya sabéis que la producción De esto es Quieto aquí Quieto aquí Quieto aquí Es muñeco De muñeco va A muñeco con caja Y luego va A muñeco Muñeco con caja A caja de muñecos ¿Por qué no te saltas Un paso? Dios mío Bueno Entonces ya he estado Metiendo con un bot Que me coja los muñecos Y los meta aquí Solo Otro que me meta Los muñecos sorpresa Y me los meta aquí Solo Otro que me vaya Por paneles Y me los traiga aquí Solo Solo me voy a quedar Como sigue así Bueno escúchame Ahora vamos a ver Vamos a pillar a otro He estado aquí sacando Varios bots Debe haber dos de cada Por aquí más o menos Efectivamente Y tú vas a hacer Y tú vas a hacer Que me fabrique La casa De muñecas Muñecos Se puede poner Vámonos No voy a poner muñecas Porque va a ser lo que me va a salir a mi Por la vida misma Y ya está Muñecos Muñecas Da igual Sirven para todos El caso es que son dos triángulos Entonces el rollo es que yo quiero que este Aparte de raudo y veloz Un día moveré las guadañas Así aumentaré su producción Aquí Triángulos Vale me voy a coger dos triángulos Y va a ser el que guarde el muñeco Y así todos los demás Ya tienen todo puesto Y controlo que el que guarde los muñecos Sea el que Controle la producción Para que no se me amontone mucho Ni cosas de esas Como él lo coge y lo guarda Sabe cuántos hay Sabe si está llena la caja Si no Y esas cosas Eh no Bueno llenas no Esto no va a hacer Dos veces Dos veces Eso es Con lo cual yo recoger Otro veces Perfecto Se queda perfecto para mí Huequísimo Eh Aquí Vale Eso es Eso es Eso es Venga Vamos ahí Vamos ahí Vente para acá Más cosas Más cosas Eh Ta 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 Vale Yo creo que así reseñable No tengo que contaros nada más Creo Bueno estoy limpiando la zona de arriba Os la enseño A ver esto Me lo vas a dejar a manos vacías Manos vacías Manos vacías Esto, esto Pues efectivamente Me lo vas a dejar aquí a manos vacías, yo dejo la segunda Se me fabrica el nuevo juguete que va a ser enorme Ah, pues no, no es tan enorme ¿Veis? Y aquí ya me han dejado todo a falta de dos estructuras Con lo cual, perfecto Ya están todos preparados para lo siguiente Vale, pues me coges la casa, que la casa pesa como 12 huecos Vale, ya es de colono de nivel 6 Y me lo vas a dejar la casa en este Eso sí, pesa lo suyo Con lo cual vamos más lentos Es lo que tiene Ok, y esto me lo vas a hacer A ver, quieto Ahí estamos, me lo vas a hacer una vez Vale, con lo cual esto sería para siempre Así, ya tenemos Hay que nos fabrica un juguete de nivel 6 Con lo cual todo va perfecto Bien, entonces Como os comentaba, por aquí Como tenemos problemas aquí de troncos Y la producción va poco fluida Lo que he estado pensando es hacer lo mismo que hice con la minería Es en plan de, a ver, aquí necesito troncos Para el papel Hay que mandar troncos para el papel No hay problema A ver, necesito troncos Para la tinta de carbón No para fabricar la tinta Bueno, pues hay que traer troncos aquí No hay problema Pero luego, por ejemplo Necesito troncos para el carbón vegetal Bueno, pues vamos a ahorrarnos El traer troncos aquí Para el carbón vegetal Y vamos a hacernos una fábrica de carbón vegetal En otra parte Así, de otro modo Ahorraremos cantidad de troncos aquí Necesitaremos menos troncos aquí Y traeremos directamente el carbón vegetal De esa manera Yo creo que Vamos a gastar mucho menos troncos Evidentemente de esta forma En esta zona Y todo irá más fluido Bien, pues eso tendremos que cambiarlo Vale, ya me haré una fabriquita ahí De atopego Exactamente como lo que hicimos aquí ¿Ves? Haré una así chiquitita Pum, 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 pum Y que fabriquen No creo que necesite una tan grande como esa, por ejemplo Pero irá bien así la cosa Vale, más cosas Tema de caña de pescar Tema de caña de pescar Ah, bueno, y otra cosa Antes de meternos con la caña de pescar He metido aquí una mansión ¿Vale? Solo voy a meter una aquí Porque tengo planes para otras cosas Entonces Bueno, voy a hacer muchas cosas en este huequito Solo para una mansión ¿Vale? O sea, va a ser la mansión Del típico ricachón ¿Vale? Vamos a ponerlo así Esto lo moveré un poquito por aquí arriba De hecho, estoy limpiando por esta zona Que es lo que iba a enseñar antes Estoy limpiando ya toda esta zona de aquí Con lo cual Vamos a mover ya cosas y demás Y quiero alargarme por aquí Y voy a hacer muchos cambios con esto de aquí Pero todo más adelante Antes de momento Vamos a centrarnos en lo que tenemos Y es básicamente Quiero poner ahora mismo aquí Un colono E ir trayéndole las cosas que necesitamos ¿Para qué? Para completar lo que viene a ser El certificado este de colono nivel 6 ¿Qué tengo que darle? ¿30 libros? Pues le vamos a ir trayendo libros ¿Vale? Los irá gastando muy poco a poco Esto se irá haciendo muy poco a poco Porque evidentemente darle 30 libros Los tiene que ir gastando Y eso llevará su tiempo Entonces Mientras yo preparo otras cosas Ahí lo tenemos Luego Más cosas El tema de La tecnología Llevo 2 millones de 5 Se me había quedado atascado Cuando quitamos el colono Y lo pusimos el otro día En la mansión de arriba Se me quedó atascado de la ropa Porque vino aquí como a ponérsela Pero como ya venía con ropa No se la pudo poner Y se me quedó ahí como atascado Y tal Así que he perdido un poquito ahí De rapidez En el sentido ese El tema de comida Ando también un poquito falto Pero bueno Solo quiero terminar ya Esta nueva actualización de comida Y ya me meteré en la cocina Un buen día Y esto va a dar un cambio Que no os podéis ni imaginar Como ya he dicho El tema de la leche Va fluido Aquí siempre va un poquito corto Pero bueno Como ya hemos llenado esa Aquí se llenará más rápido El tema del grano aquí Como veis Va bastante bien Así que aquí teníamos Cosas de algodón Que teníamos que mover Pues vamos a darle un pequeño tiento Así rápido A ver Pum 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 Vale Esto es una pequeña separación Pues que tampoco Ni para ti ni para mí Vale Ahí lo separo De momento Vamos a ir guardando esto por aquí Mientras dejamos que se fabriquen Un poquito de juguetes y demás Vale Por ejemplo Eso va ahí Esto va aquí Esto es todo provisional Vale Luego ya lo dejaré Finalmente guardado De alguna forma Que fluya Vaya mejor Y esas cosas Vale Me he asegurado de guardar Antes de De comenzar Llevo una horita y media Ahí dándole Candelilla Aquí al asunto Mejorando Cambiando cosas y demás Y pensando a ver Cómo hacíamos lo otro Vale Todo Todo esto Claro Esto es Son Es el algodón sin tratar El algodón sin tratar Hay que traerlo aquí Para que me saquen esto Y esto Vale Bueno Por el momento Lo dejamos ahí De hecho lo podemos poner Espera Vamos a quitarle una Ahí Vale Y ya tenemos como una sección Una subsección Y aquí pondremos otra y demás Y bueno Ahí va la cosa Vale El tema de la construcción Lo tengo más o menos Pensado en mi cabeza Y es poner un rectángulo aquí enorme Tengo que ver Cómo delimito Yo creo que lo que voy a hacer es Justo en el rectángulo Tengo dos opciones O bien con lo del control P Que se nos sale edición De esto de Decirle aquí Hazme una zona Tal que así Así de estos metros Y con el control P Que se vea la zona de construcción Y yo tenerla ahí en plan visión O bien Dejar sin césped Es decir Así en tierra El rectángulo donde yo vaya a construir Y así está delimitado Como naturalmente No tengo que hacer nada Ni tengo que notar nada Y ya sé la zona Eso lo tengo por ahí en mente Vale Más cosas El de la caña de pescar Como bien me dijisteis Aquí se pesca un tipo de peces Y en el mar Seguramente se pesque otro tipo de peces Así que vamos a meter a un bot Que me vaya pescando en el mar Por ejemplo Tú Vas a ser El pescador Del mar Bien amigo Para ti son los tiburones Las ballenas Los cachalotes Verás que peces de mierda Me va a pescar Bueno en fin Cogemos una caña de pescar Esa es la buena Esa es la buena Han estado metiendo los parches nuevos Que no pesque desde su casa Vale Que tenga que estar A un mínimo de casillas De la zona de pesca Porque claro Es que hacías así desde tu casa Hostia me da Hacías así desde tu casa Y aguita ¿Sabes? O sea pescaba desde aquí Lanzaba a la caña Y pescaba ya como Pero bueno Pero bueno Vale A manos llenas Vale Tema del cebo Tema del Es que se me olvidan estas cosas A ver Espérate Vente para acá Vente Vente para acá Si es que Con lo rápido que lo podemos hacer Y lo que se nos complica la vida Venas Vente para acá No hemos puesto ya a uno Que sabe pescar Vamos a hacerlo Vente para acá ¿Dónde estás crack? No sé dónde está Pero Ah mira por aquí viene Vale 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 Mira pues en primer lugar Le vas a dar la caña de pescar Vente a un lado Porque va a venir ahora Pi 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 Caña de pescar para ti Vale Yo te cojo a ti Te guardo esto Vale Ok Perfecto Entonces yo te cojo a ti ahora Y te lo meto Ya está Eso es Vale Bien, entonces Modificar cosas Bueno, esto dice que va a pescar hasta que se llene esto Bueno, ya veremos Entonces tú te tienes que mover hasta aquí No Realmente hasta ahí no Tú te vas a mover hasta... Uff, venga, hasta aquí Por no meterte en el agua O sea, te voy a hacer el favor de tu vida Vale, y subimos esto aquí Vale, entonces Vas a la calle de pescar, perfecto Almacenamiento de cebos, perfecto Buscas agua profunda Vale, el agua que vas a buscar Empeor de ser aquí No, miento, tengo que cambiárselo Tengo que cambiárselo Esto tengo que cambiárselo Pum, pum, pum Y tengo que decirle que pesques en el mar Porque es una zona distinta Eh, ya, devuélveme la calle Gracias Pesca en el mar Perfecto Esta zona Quiero esta zona realmente Vamos a contársela Como sabemos que va a pescar desde su casa Vale, ahí Perfecto He pescado un pez No, porque no tengo cebo Vale Que podría pescarlo igual, eh No tiene nada que ver Entonces Hemos dicho que esto lo hemos quitado de aquí Vale Te mueves, coges Vale, esto es así Esto es asado Eh, y todo con bacalao Vale, entonces te devuelvo la caña Te voy a poner que pesques Pero claro Como no vas a pescar porque Este cajón de aquí Está lleno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a ampliarlo Vamos a darle aquí volumen a los peces Para que me pesquen millones y millones de peces Y así tenemos peces nuevos Tengo que decorar todo esto todavía Dejarlo así bonito y tal Que sea una zona de pesca guay Vale Entonces, ¿qué queremos por aquí? Bueno, estructura, vigas, tal Clavos Vamos a darle un poquito de tiempo Y que lo vayan avanzando Vale, vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Por allá, por allá, por allá, por allá Fuera todo esto Vale Mientras me van construyendo eso Eh, vamos a venirnos aquí Pero por aquí A ver, teníamos esta zona de aquí Vale, quiero un colono nuevo Quiero un colono nuevo Vale, semillas de colono Dame una Aquí no hay nadie, ¿no? No, vale Vamos a sacar una semillita de colono Eso es Lo ponemos aquí Pum, 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 pum Como vamos de tiempo Diecisiete, vamos Va justito Vale, hay que traerle comida Y vamos a darle manzanas Vale, creo que necesitaba una más Puede ser Venga, y una valla Para que disfruten la vida Perfecto O sea, que son cinco trozos de comida Vale Y el ricachón nuestro va a ser Yuanyang Un chinillo Que ha venido de por ahí Para dominarnos a todos Venga Pues te metemos aquí Vale, la cuestión es Que a este le voy a vestir yo Vale Le voy a vestir yo Y no hace falta tampoco que Vale, el pobrecito está enfermo Venga, pues vamos a traerte Vamos a traerte Vamos a traerte De momento está enfermo ¿No? Pobrecito está enfermo Venga, vamos a darle una medicinita Vamos a tardar en traerle las cosas Ojo ¿Viene este a darle una medicina O es cosa mía? Atentos Atentos que va Atentos que la dejo aquí Uy Pasa de largo Por cierto Estos son sanguijuelas Claro Esto es otra cosa Tengo que darle yo placebo Vale No está automatizado esto Vale Tenemos uno por aquí Bien ¿Qué le falta? Camisetas Vamos a ponerle ropita Ropita molona ¿Vale? A ver Vente por aquí Vamos a ponerle una ropa molona A este hombre Este es un ricachón Sabe que Que lo que hay por ahí Y va a ser un ricachón Es una mansión No voy a decir el nombre Pero vais a hacer una idea ¿Vale? Aquí el que esté avispado Sabrá de lo que hablo No Quito A ver Mantalana Le vamos a hacer una mansión Al señor este ¿Vale? Ponerme en los comentarios Si sabéis de que tipo de mansión Se trata Tela de algodón Mira que nos queda Va bien la cosa Vale Ya le tenemos hecho Lo que viene es La parte de arriba Vamos a hacerle lo de abajo Bien Por aquí Un Suéter De estos ¿Vale? Vente para acá Hilo de espadaña Vamos a ir buscándolo Este Uh Me gusta hacer la mansión Esta Y Tela 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 de espadaña Tela de espadaña Ahí estamos Ahí estamos Si señor Si señor Vale Esto te lo guard No te lo puedes guardar Déjalo aquí Va a pesar mucho ¿No? Déjalo ahí Déjalo ahí El sombrero si te lo puedo guardar ¿No? Vale Perfecto Pues coge esto Vente para acá Dáselo Como si no hubiese un mañana Sin problemas Le vamos a vestir De la mansión Esta En los comentarios Recordad en los comentarios Ponerlo Ja 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 Bueno bien Bueno que esto va lento ¿No? Esto va a ir lento Vale 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 Entonces aquí el crack Va a ir pescando Bueno ya va sacando pez Es que mirad Desde su casa pesca ¿Eh? Creo que lo habían reducido A como a siete casillas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pesca desde su casa Bueno el parche uno veinte O sea uno treinta y seis punto veinte Lo tienen listo Pero aún no lo han metido Vale Entonces tú Ahora Lo que me vas a hacer es Te vas a traer esto aquí Y el que busque los peces El que busque los peces Gracias Lo que le tengo que poner ahora Claro es que no puedo hacerlo Porque estoy moviéndome ¿Verdad? A ver donde estoy Vale ya estoy llegando Venga Vale ya lo has vestido Sácate esto Pónselo Perfecto ¿Qué le faltaría? Los juguetes Que los juguetes Si que es verdad Que voy a tardar más En traerse Lo que estoy dando cuenta Que ir desde allí Hasta aquí Ojito eh Puedo meter una carretilla ¿No? Tengo carretillas por ahí Puedo traer una carretilla Es verdad ¿Por qué no? ¿Qué me falta? Me falta el juguete Me falta el libro Y la comida Que la comida evidentemente Todavía no lo tenemos Pero ojito eh Ojito la mansión Que se nos viene Verás Bueno en fin Vamos a por una carretilla Por un libro Pero antes vamos a organizar esto A ver El que organiza los peces Tú ahora tu zona Claro es que necesito Uh vale Te va perfecto Te va perfectísimo Vale pues esa es tu zona Vale Entonces aquí vamos a esperar A ver si con un poco de suerte Nos saca peces guays Eh no Quiero Oh Gracias Tú Tú ¿Dónde estoy yo? Párate aquí ¿Tu caña de pescar Tiene cebo? No puedo mirarlo Porque estoy muy lejos Bueno supongamos que tiene cebo ¿Vale? Porque está pescando Y demás Tiene cebo ¿Vale? Ya sabéis Probabilidad de coger peces rar unos ¿Qué ocurre? Que ahora los dos tíos Van a estar pescando Con lo cual me van a estar sacando Más peces ¿Ves? Esto es lo que os decía El dejar la zona de construcción Y que se vea esto así Entonces yo ya sé La delimitación O poner el borde De tierra normal Así como esto Y diría Ah pues en esta zona Ya sé que puedo construir No sé Ya lo veré A ver O de las dos formas Me convence más Y... Vámonos con la torre ¿No? Vale Este es el del... Ok Me imagino No coge peces de aquí Y los guarda aquí Sí Ya lo está haciendo Vale, vale, vale Y por aquí no hay ninguno nuevo De hecho cuando haya alguno nuevo Me imagino que tendré que verlo Porque se verá grande ¿No? Si no es ninguno de estos Cuesta que salgan los otros ¿Eh? Pero bueno Vale Entonces La cuestión es Siguiente ¿Qué vamos? Es que ya van 23 minutos Macho Es que ya tengo que dejarlo A ver El tema de los juguetes Ya lo tengo gestionado ¿No? Ya llevamos 19 Con lo cual esto va bien Me faltaría hacer lo mismo Con el de arriba ¿Vale? Ponerle caballo Ponerle el poni Ponerle la rueda La estructura Y los paneles Ya está Aquí me falta roca ¿Vale? Porque como la van construyendo Y me la van haciendo aquí He quitado un trocito Que había aquí de roca Y estas son las 12 Que tenemos aquí Venga Vamos a llevar el... Me va a venir arriba Venga Vamos a llevarle un juguete Y un libro Va Y... Increíble Venga Y tengo aquí un juguete perdido Ya me desharé de él Vale Pues vamos a venirnos A por esto Vale Déjamela aquí No, espera No, no, no Cógela, cógela Porque el libro va a pesar Y hasta que lo saque Vale Déjamela ahí Eso es Vale Coges el libro Lo enchufas ahí Pilla la carretilla Y aún así Y aún así Vamos lentitos ¿Eh? Es que... Es que claro Pilla también una carretilla En plan... Me... Podría haber pillado La otra tocha Vente aquí Vamos... Vamos a coger una carretilla En condiciones Que con esta se supone Que iré más rápido ¿No? Vale Hacemos aquí Dejamos aquí Hacemos el cambio De carretilla Tengo que poner A hacer a los bots Un concurso de carretillas ¿Os imagináis? Quedaré en empate Porque correría igual Pero bueno Vale Pues Vas a dejar aquí Mira, mira Este crack ha dicho Madre de Dios ¿Dónde ha salido Ese conejo? Está flipando ahora mismo Este bot Está flipando O sea A ver, a ver, a ver A ver Ese bot Está flipando ahora mismo Está diciendo Uh, me lo he hecho ahí, eh Estad atentos, eh Pero no, spoiler Este bot Ahora mismo Está flipando Está diciendo Pero ¿Qué es eso? O sea, es que Mirad O sea, se viene la mansión No quiero decirlo Pero ahí se viene la mansión El que se ha vispado Sabe de qué mansión hablo Y el que no Ah, que pregunte ahí Por el chat Y se lo diga En los comentarios Y es que hacemos lo mismo, ¿vale? Nos venimos Y es que Es que es una comparación Es que si pusiese al lado Uno de otro Es que no podéis imaginar La comparación De hecho El próximo día voy a hacerlo Voy a poner al lado Uno de otro Y para que veáis Como de grande Es uno de otro, ¿no? Mira, ya con la tontería esta Ya está llegando aquí El El tío con el libro Vale, tengo que hacer lo mismo Con el juguete Lo mismo El trozo de ir y venir Y lo corto Por lo menos Este no Porque se está enseñando Estas cosas Vamos a dar el primero Que nos haga Ahí está Más uno Vale, ya tiene el libro Le faltaría un juguete Ok Vale, pues vámonos A por un juguete Vale, esta parte Os la voy a quitar Voy a poner el juguete Bueno, pues ya estoy aquí Con el coleguita Y con la casita A ver cómo se ve la casita A ver, crack Espera Vamos a echar un vistazo A la casa Pues ni tan mal, ¿eh? Ojo, que guapo, ¿no? Además, es que Es la muñeca Con otra muñeca dentro Con una camita Una casita Bueno, 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 bueno Vale Nada Pues eso Ok Bueno, pues Se la damos Se la da ¿Cómo que no? Si es de nivel 6 Un juguete Ah, vale No me dejaba Vale, vale Hola, te tapa toda la cara, niño Bueno Pues nada Le he tapado toda la cara Al juguete Eso es un Pero me han puesto Un poquito más en medio Y no le he tapado la cara Al pobre chavalillo Que está ahí Detrás de la casa Pues si Por lo menos la casa Estuviese dado la vuelta Para que jugase y tal Pero bueno, bien Vale, pues ¿Qué nos quedaría? Solo nos quedaría La comida Que yo espero Que para el próximo Bueno, a lo mejor Para el próximo no Pero para dentro de dos Bueno Para dentro de dos Vamos a darle Para dentro de dos Y ahí lo vamos a dejar Vale Pues el caso es que Ahora con calma y tranquilo La ropa es de nivel 5 Ah, bueno, sí, claro La ropa tengo que cambiársela También a nivel 6 Que la he puesto de nivel 5 Ojito, con eso también, eh Lo que pasa es que me hacía ilusión La mansión Esta, ¿sabes? Como en los comentarios Si sabes cuál te digo Como en los comentarios Que le hemos hecho unas risas A toda que Que adivine qué mansión es Le voy a poner el carazoncito Si sabéis cuál es la respuesta adecuada Bueno, espero que os haya gustado Voy a hacer una cosa Voy a, voy a quitarme La cámara por aquí Tengo unos pelacos, macho Esto de En fin, a ver si un día me corto el pelo En casa, yo aquí A mi modo No sé A ver que te pongas así Es que mira cómo vola La, la casa de juguete Loco Esto va para la miniatura, ¿sabes? Por eso estoy haciendo así Mira la, la casa de juguetes De la mansión Ojo, 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 eh Ojo, ojo, ojo Bueno, pues espero que os haya gustado En el próximo más Y mejor Adiós, chao, chao